El presidente Evo Morales Significa que ha vuelto a nuestros corazones la alegría de que vamos a volver a estar y vamos a entrar de nuevo a ese proceso de cambio en una nueva etapa, de pronto para mejorar nuestras experiencias y esta ilusión significa el vivir bien. Y el vivir bien significa educación, significa salud, significa desarrollo, significa producción, significa estabilidad política y económica. Eso es lo que operamos del hermano. Él es nuestro ejemplo. ¿Y de qué manera la ciudad lo va a recibir? Mire, yo creo que todos los corazones están palpitando, nerviosos, sin saber desde hace dos días cómo vamos a expresarles tanta alegría y el mejor recibimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!